Amor es amor Amor es amor Amor es amor No tiene final jamás Amor es amor 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 A radio, a radio, a radio, a radio, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, se me iba a pedirte que perdones por favor por amor Mi amor, mi amor, sé que nunca nos quedas conmigo Yo quiero contigo decirte amor que yo te seguiré hablando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, se me iba a pedirte que perdones por amor Mi amor, se me iba a pedirte que perdones por amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.